El Servicio Nacional de Guardacostas se rescató a dos pescadores que se encontraban en aguas de nuestra zona. Según lo reportado por la Estación de Guardacostas de Quepos, estaban efectuando un patrullaje enfocado en la prevención de delitos ambientales y narcotráfico. Fue así como lograron dar con una lancha pesquera de nombre Coco 5 con dos pescadores, los cuales acababan de solicitar ayuda mediante el sistema de emergencia 911. De acuerdo con lo declarado por el capitán de la lancha, un costarricense identificado como Juan Carlos Sánchez, ellos tenían casi dos días de estar a la deriva luego de que el motor de la nave se averiara y se quedaran a la espera de un repuesto, el cual nunca llegó. Los guardacostas, en aras de proteger la vida humana, así como evitar un posible accidente, dado que las embarcaciones a la deriva son un riesgo para otras naves, optaron por remolcar la lancha hasta un sitio seguro en Quepos. Los dos pescadores estaban en buen estado de salud, por lo que no requirieron atención por parte de la Cruz Roja. ¡Gracias! ¡Gracias!